Andele pues, ahí está para Ernesto Ascacio de Mazapil, Zacatecas, un saludazo, esto es La Ley. Saludos para todas las redes sociales, compadre, dice más o menos. Cuéntale con Papayo. Saludos para todas las redes sociales, compadre, dice más o menos. Después de tanto desprecio, siempre hacerme de menos, aguantando comentarios que no eran nada buenos. Y que ya voy para arriba, dale, amigo duelo, no le rechazo la mano porque soy uno de buenos. Yo nunca cumpe de nada pa' tener mis amistades. Salí del pozo intentaba porque yo supe chingarte. Sabía que era pobre, pero si no iba a quedarme. Mi fuerza es para mi familia y yo no voy a fallar. Levantate si tropiezas que el camino no te espera. No te rindas ni te aguites, Dios ayuda al que supera. No es malo forjarse metas, malas no llorar en ellas. Nunca digan que no pueden si en la luna queda huella. A nada le tengo miedo, sé que conozco no fue, agarrado de su mano navegando este sendero. La maldad que no descansa, que la envidia la acompaña. Pero con mis oraciones sé que Dios de eso me tapa. Aún no estoy en donde quiero, pero sé que no estoy lejos. Paso, siempre sean pasos, sean grandes o pequeños. No me creo más que nadie, pero tampoco soy menos. Buen futuro pa' mi gente, eso es todo lo que quiero. Buen futuro pa' mi gente, eso es todo lo que quiero. Buen futuro pa' mi gente, eso es todo lo que quiero.